Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Inhala y exhala. Te quiero invitar a que inicies esta noche agradeciéndole a tu cuerpo por acompañarte y guiarte durante el día. Inhala una vez más y siente como el aire eleva tus hombros. Exhala y déjalos caer. Abre espacio en tu cuerpo para que con cada respiración el aire recorra cada centímetro de él y puedas hacerte consciente de cada una de sus partes. Cierra los ojos y con tus hombros relajados hazte consciente de tu espalda y cómo se siente. ¿Qué te está diciendo? Levanta tu brazo derecho, crúzalo sobre tu pecho y lleva tu mano hacia tu hombro izquierdo. Date un pequeño apretón, un pequeño abrazo y una caricia en el hombro y la espalda. Ahora, lleva esa misma mano a tu pecho y presiona suavemente. Respira profundo contando a tres. Uno, dos, tres. Suelta tu brazo suavemente. Ahora, levanta tu brazo izquierdo, crúzalo sobre tu pecho y lleva tu mano hacia tu hombro derecho. Date un pequeño apretón, un pequeño abrazo y una caricia en el hombro y la espalda. Lleva esa misma mano a tu pecho y presiona suavemente. Respira profundamente contando a tres. Uno, dos, tres. Suelta tu brazo suavemente y vuelve a respirar. Siente como con cada respiración que das, tu estómago se siente un poco más tibio. Lleva tus manos a tu abdomen y agradecele por haber sido hogar de diferentes sabores y fuente de energía durante tu día. Deja que ese calor haga su camino por tus piernas, recorriendo tus muslos. Pasando por tus rodillas. Llegando a tus tobillos. Y finalmente a la planta de tus pies. Permite que entren en calor y agradeceles por haber sido brújulas y pilares en cada paso que diste, dejándote avanzar. Respira profundamente. Inhala. Y exhala. Aunque muchas veces no lo hagamos o lo pasemos por alto, descansar el cuerpo y agradecerle por lo que hace por nosotros cada día es sumamente importante. Enhala. Nos permite crear una conexión entre la mente y él. Haciéndonos conscientes de todo lo que debe suceder para que podamos llegar a este momento. El presente y el ahora. Relajar la mente nos da paz y tranquilidad. Y si logramos hacerlo en conjunto con el cuerpo, entonces podremos entrar en una zona de descanso perfecto. Ahora, deja que tus ojos se den un beso de buenas noches. Respira profundamente una vez más. Inhala. Inhala. Y exhala. Sueñan grande. Descansa. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.